Luego de tener ya descargado el PSS en la computadora, yo ahora lo voy a instalar. Hago clic y pongo abrir. Ya está descomprimido el archivo, yo lo puedo ejecutar en la aplicación. Yo lo hago doble clic y él se desempaqueta. Recordemos que estamos en una computadora con sistema operativo Windows 7. Le pongo siguiente, le pongo siguiente, le pongo organización, si deseo le coloco, si no, no le coloco nada. Y me dice cuál es la ruta donde se va a desempaquetar y donde se va a instalar el programa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente lo que hemos hecho es darle siguiente, siguiente, siguiente. De ahí se comienza a desempaquetar el programa y en el escritorio vamos a visualizar un icono de esta forma. Como que fuera una lupa, esa nos va a indicar que está instalado el programa. Entonces lo primero que nos fue descargarlo, segundo, instalarlo y tercero, lo que vamos a hacer es configurarlo. ¿Cómo lo vamos a configurar? Colocando la dirección IP para que el programa que le tenemos en la computadora pueda acceder al DVR y nos pueda permitir visualizar las cámaras. En el siguiente video, lo vamos a configurar el DVR. Lo vamos a configurar el programa para que se pueda ver las cámaras en forma remota. Aquí ya me dice que está terminando. Y le pongo close, cerrar. Si yo voy a ver en el escritorio, yo ya tengo que ver mi dibujito, el icono del PSS. En el siguiente video, lo vamos a configurar para que pueda ver las cámaras. De esa forma, yo voy a poder ver las cámaras.